Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a trabajar con 3D Max o 3D Max y vamos a realizar la siguiente animación aquí tenemos una esfera que está de ida y de vuelta vemos, esto es lo que vamos a realizar el día de hoy 3D Max es un programa para realizar animaciones en 3D y bueno tiene múltiples aplicaciones, bien, vamos a dibujar una esfera aquí en la parte de la derecha tenemos, dice Esfere, está en inglés le damos un clic y procedemos a dibujarlo presionamos un clic en cualquiera de las áreas, sobre todo en perspectiva y simplemente lo arrastro y ahora aquí en la parte derecha dice Name and Color simplemente le doy un clic y vemos que hay diversos colores selecciono el color que yo quiero, ok y esta esfera lo voy a subir un poco más arriba aquí en la parte inferior tenemos una manito lo podemos mover toda el área de trabajo o si no, aquí en la parte superior tenemos lo que es Select and Move o sea, mover y desde los 3, cualquiera de los ejes, sobre todo el Z lo procedo a subir un poco, de acuerdo y el eje Y procedo a moverlo en función de su eje en la parte izquierda trabajamos en 3 ejes ahora, esta esfera lo voy a modificar un poco lo voy a trabajar en Radio 30 y 50 segmentos entonces aquí le doy un clic en Modify modificar, aquí hay una especie de arco iris aquí en la parte superior derecha y aquí en Radio le voy a dar 30 y en segmentos 50, como lo ven listo y con la herramienta selección y mover que es una que es para, bueno, que está acá en la parte superior seleccione el eje Y y lo muevo un poco a la izquierda listo ahora, vamos a grabar la animación que va a ir de izquierda a derecha y viceversa esto que ven aquí ¿está bien? entonces, ¿cómo se hace? aquí en la parte inferior dice, hay una teclita, una ficha llamada AutoCade le doy un clic al principio y cuando termine de realizar la animación le doy otro clic para deseleccionarlo es muy importante eso entonces procedemos, clic en AutoCade y aparece aquí una línea de color rojo entonces, vamos a moverlo de esta esfera hacia la derecha, hacia adelante pero antes de hacer eso, tenemos que ubicar a la mitad lo que es el cursor de tiempo lo vamos a colocar en 50 aquí, primero lo ubico en 50 y recién, con la herramienta mover selecciono el eje Y y lo arrastro hacia la derecha o hacia más adelante listo ahora, lo muevo el cursor de tiempo lo coloco en 100 y la esfera lo voy a colocar en su punto inicial ¿está bien? vamos a ver cómo... y selecciono el AutoCade para, digamos, finalizar la grabación y listo vamos a ver cómo quedó ¿ven? entonces, está funcionando bien una vez que hemos hecho realizar esta animación procedemos a lo que es generar la animación que es renderizar aquí en la parte superior tenemos una especie de teterita le damos un clic en Render Production y en anteriores versiones es Quick Render entonces, la primera de la izquierda arriba un clic y le damos Render listo listo ahora aquí existe otro otro este otro render que es Render Setup y en otras versiones era Render Escena de Diálogo le vamos a dar un clic es la tercera una, dos, tres aquí entonces, le doy un clic y en este caso voy a seleccionar lo que es Active Active Time Segment esto me sirve para poder digamos renderizar toda, toda, toda la animación desde todos los frames en este caso todo el rango de 0 a 100 y y vamos a seleccionar en este caso las medidas la más básica que es 320 por 240 para que esto sea mucho más rápido ustedes lo pueden utilizar las demás resoluciones yo voy a dar un clic aquí en 320 por 240 y aquí en la barra de desplazamiento voy hacia abajo y me voy a la opción que es Render o sea, grabar afuera Render Out Entonces selecciono Files y aquí en Desktop voy a colocarle aquí Bola vamos a colocar Bola 1 ¿de acuerdo? y en el tipo de formato tiene que ser AVI y ¿qué más? y colocamos Save y aquí en el compresor lo voy a seleccionar MPG por defecto viene en Video Encoder MPG lo coloco y esto también por defecto viene a la izquierda yo voy a colocarlo así a una buena calidad y le pongo OK y le pongo aquí en la parte inferior hay un botón dice Render le doy un clic en Render y esperamos unos segundos mientras genera la animación y esto es dependiendo de tu procesador y tu máquina y vamos a ver en el escritorio cómo quedó y aquí está Bola 1 voy a ver cómo quedó animación Bola 1 ahí está ¿está bien? bien de esa manera se realiza lo que es animación con 3D Max y bueno nos vemos en el siguiente video tutorial espero que les sirva este pequeño aporte y hay que compartir todo lo que sabemos no se olviden Dios los bendiga hasta pronto gracias